Hoy es martes 14 de mayo y estas son las noticias que debes saber en un minuto. La mayoría de las bolsas de Asia cerraron hoy con pérdidas como la de Nueva York ayer, que vivió su peor sesión en cuatro meses luego de que China anunciara aranceles sobre productos de Estados Unidos valorados en 60.000 millones de dólares en represalia a las medidas similares de Trump. El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi, en pleno aumento de tensión diplomática entre Estados Unidos y países aliados de Rusia como Venezuela, Irán o Corea del Norte. Un jurado de California condenó a la compañía Monsanto, propiedad de Bayer, a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja de ancianos al considerar que el uso de su herbicida con glifosato les causó un cáncer. Es el tercer fallo de este tipo contra la empresa. Cuatro personas mueren en Alaska y otras dos siguen desaparecidas tras el choque en el aire de dos hidroaviones. Una aeronave con cinco personas colisionó con otra que transportaba a 10 pasajeros.